Bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal, flores, moños y más a mi estilo. En esta ocasión vamos a hacer una bandita para bebé, para niña, para la verdad que sea. Yo en esta ocasión la voy a hacer para 10 años. Y vamos a estar ocupando una tira que mida 45 centímetros de largo por 20 de ancho. Esa va a ser para la bandita. Y para el moño vamos a ocupar otro pedazo que mida 50 centímetros de largo por 30 de ancho. Igual las medidas están en los comentarios. Y pues vamos a comenzar. Vamos a tomar la de la bandita. Ya saben, la de la bandita recórtenla con el elástico así porque tiene que estirar. La del moño no importa para qué lado quede el elástico. Esta es solamente recorten el pedazo. Pero la de la bandita sí, tiene que estirar así. Vamos a preparar nuestra máquina de coser. Si no tienen máquina de coser pueden coserla perfectamente a mano. Yo aquí ya tengo mi tela lista, doblada por la mitad, ya saben. Y vamos a empezar a coser. Para coser licra lo que yo hago es primero, así normal, corrido con los dientitos. Y ya que salió una puntita por aquí donde podamos jalar, le quitamos los dientes a la máquina. Ya si le piso ya no camina la tela porque ya le quité los dientes. Y la jalamos. Perdón si se mueve mucho, pero es la máquina que es muy viejita y ya mueve toda la mesa. Y así es prácticamente como yo coso la licra. Miren, aquí ya queda bien, no se ve que se haya estirado mucho. Y empezamos. Así de esta manera hasta terminar todo. Una vez cosido ya, aquí ya lo tengo todo cosido, voy a cortar lo que me sobró. Hacia los lados, dejándolo así. Tampoco tan pegado al hilo, dejándoles un poco de espacio. Listo, aquí está mi sobrante, lo tiramos. Y ahora volteamos la tela al derecho. Listo, así queda. Ahora juntamos las dos puntas. Juntamos las dos puntas y vamos a coser. Aquí sí ya podemos subirle los dientitos a la máquina. Y lo cosemos. Y ya queda lista nuestra bandita. Una vez lista la bandita, vamos a tomar nuestro pedazo grande para el moño y vamos a hacer lo siguiente. Esta es la parte de los 50 centímetros. Primero lo que vamos a hacer es llevar las dos puntas al centro. Esto es los 50 centímetros. Y de aquí a aquí tengo los 30. Entonces lo que vamos a hacer es llevar estas puntas al centro. No importa que no nos quede al centro. Aquí está. Y la otra aquí. Aquí. Así queda. Podemos poner unas gotitas de silicón, si queremos, para que no se nos vayan. Y ahora lo que vamos a hacer, déjenme ponerle aquí otras puntitas de silicón. Ahora lo que vamos a hacer es llevar estas dos al centro. Así de esta manera nos debe de quedar la forma de nuestro moño. Podemos marcar primero el centro, doblándolo así en la mitad. Y con una pluma rayamos. Con mucho cuidado la metemos y rayamos aquí así. Y ya queda marcada nuestra mitad. Aquí está mi raya de la mitad. Y ahora sí llevo las dos puntas al centro. Y vamos a preparar nuestra aguja de hilo para coser. Ahora empezamos a coser. Mucho cuidado porque quedó gruesa por los dobleces que hemos hecho. Hay que checar que estemos agarrando las dos partes, la de arriba y de abajo, bien. Y ya casi llegamos al final. Listo. Ahora vamos a fruncir. Fruncimos bien. Giramos nuestro hilo. Y jalamos. Aquí ya se me rompió a mí. Así que ya no voy a ocupar hacer nudito. Y así va quedando nuestro moño. Ahora vamos a tomar la tira del centro. Y la vamos a hacer un poco ancha. Como de unos... Déjenme medirle. Como de unos dos a tres centímetros. Empezamos a hacer hacia adentro. Una, dos. Tres vueltas. Corto mi excedente. Agarro la pistola de silicón. Y pegamos. Así me debe de quedar mi tira del centro. Y sí me quedó de 2.5 centímetros. Ahora tomamos nuestro moño. Y se la vamos a pegar ahí. Acomodamos, jalamos bien. Miren, queda muy padre. Ahora medimos que haya quedado igual. Pasé a los dos lados. 6.5. Y aquí me quedó de 6. O sea que tenemos acá. Y hay que recorrer solo un poco. Para que nos quede bonito nuestro moño. Así de esta manera. Una vez que los tenemos ya bien acomodados. Levantamos un poco. Sin que se nos mueva. Y ponemos silicón en el centro. Tapamos. Y volteamos. Presionamos un poco para que seque. Acomodamos. Checamos que ya al pegar. No se nos haya movido. Y haya quedado bien de los lados. Bien proporcionado. Bien proporcionado. Y ahora lo volteamos y vamos a pegar nuestra banda. Voy a poner silicón aquí. Y acá para que ya no se nos mueva mi tira. Presionamos un poco para que seque. Y ahorita pegamos nuestra bandita. Ya secó. Ahora vamos a poner silicón en la parte del centro. Tomamos nuestra bandita en la costura. Y aquí vamos a pegarla. Así de esta manera. La fui frunciendo. Y ahora vamos a pegar las tiras así. Primero vamos a pegar una. Cortamos excedente. Pueden quemar como ustedes quieran. Quemamos. Y la vamos a pegar. Ponemos algo de silicón. Y pegamos. Así de esta manera. Y ahorita vamos a pegar la otra encima de esta. Presionamos. Ahora sí cortamos el excedente de la otra. Quemamos. Ponemos silicón. Y pegamos. Presionamos un poco. Mientras vamos a cortar un pedacito de fieltro. Para taparle aquí. Donde hicimos la unión. Una vez ya seco. Así nos queda. Y vamos a poner. Nuestro pedacito de fieltro. Hay que medirlo. Que quede bonito aquí así. Ponemos silicón. Y pegamos encima. Así de esta manera. Miren. Miren. Ahora. En la bandita podemos ponerle más silicón aquí. Por cualquier cosa. Para más vale que quede bien asegurado. Ahora de este lado. Aquí igualmente. Ponemos silicón. Y ya queda lista nuestra bandita. Presionamos que seque. Acomodamos. Y así queda lista nuestra bandita con su moño. Les digo que esta la hice para una niña de 10 años. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse. Y regalarme un like. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Adiós. Gracias.